Hola buenas, hoy día 26 de enero de 2021 vengo a enseñaros dónde está la sota de oros. La sota de oros se encuentra aquí, justamente aquí. Bien. Perfecto. No tiene mucho desperdicio, está afuera en un barril. Lo cogemos y ya lo tenemos. Dicho esto lo de siempre, coméntame uno para recibir una invitación a un Discord Gaming. Dicho esto, buenos días, buenas tardes o buenas noches y chao chao.